Este 23 de agosto se va a realizar un evento, Foro Diálogos para el Desarrollo, que es un evento organizado por Seminarium con la CONFIEP, que está trayendo a líderes económicos y políticos del mundo, como el presidente, ex-presidente chileno Sebastián Piñera, y una de nuestras peruanas de exportación que van a regresar temporalmente al país para este evento es Liliana Rojas Suárez, que es presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. Ha sido consultora en el Fondo Monetario Funcional, en el Fondo Monetario Internacional, y tenemos el gusto de conversar con ella a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, Liliana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Liliana, tú siempre tienes esta perspectiva desde afuera, mirando qué está pasando con la economía peruana. ¿Cómo se ve desde afuera el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Y cómo se ha visto también desde afuera el fin del manejo económico de Ollanta Humala? Mira, interesantemente, ambas se han visto bastante positivos. Desde afuera, con lo cual hay un poco de diferencia con la perspectiva de adentro, por lo menos con respecto del gobierno de Humala, ¿no? Lo que sucede es que Perú ha salido bastante bien parado de los numerosos shocks que viene enfrentando de la economía internacional, tanto, ya sabes, la desaceleración de China, la disminución del precio de los commodities, la apreciación del dólar. Todos esos temas, Perú lo viene enfrentando bastante bien, y a eso se le atribuye una muy buena posición internacional, que es valorada positivamente por los inversionistas internacionales. Entonces, la visión de Perú desde el exterior es positiva en este momento. Pero, obviamente, se ha incluso mejorado ante la perspectiva del nuevo gobierno, porque desde afuera también se siente la sensación de mayor confianza en la inversión interna en el mismo país. Entonces, esas mejoras en la confianza permutan hacia el exterior y hacen ver al país muy favorablemente relativamente al resto del mundo emergente. Tengo que calificar eso, ¿eh? Y cómo, un poco, tu presentación durante este evento va a ser Oportunidades, Riesgos y Desafíos para la Economía Peruano. ¿Cuál consideras que es en los próximos cinco años el principal desafío al que se va a enfrentar el Perú de cara a este bicentenario en el 2021? Crecer. Por encima del 4%. ¿Lo ves posible? Ah, bueno, es por eso lo llamamos desafío, ¿verdad? Sí, mira, buena parte de la presentación que voy a hacer durante el seminario muestra que si Perú no crece a partir de, cuanto antes mejor, a tasas por encima del 4%, simplemente no converge a ser un país avanzado en muchísimos, pero muchísimos años en el futuro. O sea, es una ventana de oportunidad que tenemos que tomar ahora. Totalmente. Tenemos, mira, como este proceso de crecimiento tiene que durar por muchos años, hay que darle el ímpetu. Y este es el momento de darle el ímpetu. Y la gran oportunidad es la reforma. Vicente, muy brevemente, Lidia, hablabas de reforma, la reforma tributaria que está planteando Pedro Pablo Kuczynski, reducción de un punto porcentual del IGB, ¿cómo lo ves? Mira, es parte de un paquete, no me gusta cuando me hacen la pregunta como si sola, ¿no? Porque como si sola una disminución del IGB... Pero como paquete, como las medidas en total, como todas las medidas que se están planteando, ¿cómo lo ves? Si lo pongo como parte de una reforma que implica, abarca la reforma en el mercado laboral, que le da mayor flexibilidad al mercado laboral, que disminuye los costos de contratación, despido, Si a eso le agrego una reforma en el sistema judicial, que permite no solamente el reconocimiento y defensa de los contratos, sino a disminución de los tiempos de ejecución de dictámenes. Si pongo todo eso junto, entonces la propuesta de disminución de un punto del IGB o un poco más a lo largo de los años tiene sentido porque es parte de un paquete que permite y fomenta la formalización. Parte de un plan o es un objetivo bastante ambicioso reducir la informalidad solamente al 40% de nuestra economía. Liliana, te agradezco mucho por este tiempo. Nos veremos entonces el 23 de agosto en este foro Diálogos para el Desarrollo organizado por Seminario Unico FIEB que RPP Noticias estará cubriendo de manera completa.